Presupuesto, fiscal impositiva, mayores contribuyentes. Así es, en el día de mañana, el jueves a las 9 de la mañana, los concejales van a sesionar en lo que se conoce como la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Siempre que se tiene que hacer una actualización de la tasa o un aumento en el recurso, la ley orgánica y la constitución de la provincia indican que hay que hacer este procedimiento en la cual no solo los representantes de la gente son los que analizan un aumento, sino también un número igual de mayores contribuyentes. Y eso se va a hacer en el día de mañana, donde volvemos al recinto. No sé si recuerdan, el año pasado, por cuestiones sanitarias, tuvimos que ir al Club Altense. En esta ocasión vamos a estar transmitiendo en vivo y va a ser en el recinto. Bueno, ¿de qué manera se trata esto? ¿Cómo es la aprobación por parte de los mayores contribuyentes? ¿Cómo se eligen los mayores contribuyentes? Esto ya, por supuesto, se hizo durante el año. ¿Qué vale la votación del mayor contribuyente en esta sesión? Bueno, es muy importante que la gente sepa que los mayores contribuyentes tienen su votación al igual que un concejal. Su voto vale lo mismo, tiene el mismo peso. Los mayores contribuyentes son personas que pagan anualmente una suma que tenga que ser superior a los 200 pesos. Es decir, que la mayoría de los contribuyentes de Punta Alta son mayores contribuyentes. Se anotan a comienzos del mes de mayo en un registro que se hace en el Departamento Ejecutivo, en donde tienen que concurrir y se les indica qué documentación tienen que presentar. Se anotan y luego se inicia todo este procedimiento en el cual la Comisión de Hacienda interviene. Luego los concejales lo votan y finalmente, cuando hay que hacer un aumento de las tasas, forman parte de la Asamblea. Así que este sería más o menos el procedimiento. Y la votación es en forma nominal generalmente, cada uno en forma particular vota por la afirmativa o la negativa. Así que bueno, esperemos mañana tener una buena jornada. ¿Qué es lo que se tiene que aprobar mañana? Bueno, mañana en un primer lugar vamos a analizar la ordenanza fiscal impositiva, se llama, que es la que, como dije en el comienzo de la nota, tiene que ver con lo que se conoce como el aumento de las tasas, como se dice en la calle, el aumento de las tasas tiene que ver con esto. Se va a votar mañana, en donde hay un aumento en el recurso del 44%, entre otras consideraciones que seguramente en la Comisión de Hacienda ya deben haber analizado. Y cuando esta sesión termina, los concejales, ya sin los mayores contribuyentes, analizan el presupuesto para el año que viene, ya con el recurso aprobado y algún otro expediente que pueden llegar a ingresar. ¿Qué balance podemos hacer de este 2021 en el Consejo Deliberante, nuevamente con tu reelección aquí como Presidente del Consejo? Bueno, fue un año en donde se logró un mayor dinamismo en cuanto a lo que es el trabajo diario, con una situación sanitaria que nos permitió reencontrarnos acá en el Consejo Deliberante, otra vez con los vecinos, con los reclamos cotidianos, de a poco vamos volviendo todos a la normalidad. Un año de mucho trabajo. Como siempre, las comisiones internas del Consejo Deliberante han funcionado muy bien, se han funcionado de forma casi permanente. Y en lo que tiene que ver a la pregunta personal, muy contento de haber asumido nuevamente el rol de Presidente del Consejo Deliberante, sé que es un rol muy importante porque no solo uno tiene que estar pendiente, como cualquier concejal, de las cuestiones que tienen que ver con la representación de la gente, sino además velar porque todo el Consejo Deliberante y toda la cuestión administrativa funcione. Por ejemplo, la asamblea de mañana, desde el Consejo Deliberante nos encargamos de las citaciones, de que los mayores contribuyentes tengan su copia, que asistan, de analizar sus excusaciones y demás. Así que esperemos tener un gran 20-22. ¿La salutación para nuestros vecinos? Bueno, en primer lugar agradecerles a los vecinos de Coronel Rosales por la confianza depositada en nosotros. Decirles que desde el Consejo Deliberante vamos a continuar trabajando en este camino con mucha responsabilidad a la altura de las circunstancias, esperando resolver, como siempre digo, las situaciones que van surgiendo en el día a día, que a veces son imprevistas, como asimismo ir logrando que cada vez tengan una mejor calidad de vida de distintos ámbitos. Así que ojalá que tengan un buen cierre de año y un gran 20-22 en las que todos puedan encontrar trabajo principalmente y puedan estar en paz.